Y les queremos contar, aunque ustedes ya los han visto, quiénes son los que van a participar de este foro. En principio, Víctor Santamaría, que es el secretario general de SUTER y director del Centro Cultural Caras y Caretas, para quien no he necesitado pedir un aplauso. También está Daniel Pilmus, senador nacional, detenido. Otro aplauso también pido para Juan Manuel Olmos, presidente del Centro Taporteño. Y por supuesto también para la señora María C. Oane, directora de Radio Nacional y de Caras y Caretas. Muy bien, un aplauso también. Le damos un aplauso al señor Ernesto Laclo, por favor. Un saluroso aplauso, muchas gracias. También queremos agradecer la presencia del secretario de ImproTour, Leonardo Boto. Muchísimas gracias por estar aquí hoy presente. Gracias. Y ahora sí, vamos a comenzar con unas palabras de Víctor Santamaría, el secretario general de SUTER. Adelante. ¿Tantos aplausos o no? Nada, bueno. En primer lugar, quiero darle las gracias, pedirle por ahí disculpas también por la demora en comenzar. Realmente estábamos muy ansiosos en comenzar este ciclo de charlas. Agradecerle la presencia al presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, a mi compañero y amigo Juan Manuel Olmos, para el cual pido un fuerte aplauso. Darle la bienvenida, bueno, María no hay que darle la bienvenida porque es dueña también de la casa, con todos nosotros, realmente parte de nuestro Centro Cultural Caras y Caretas, directora de la revista Caras y Caretas, y realmente es un honor también que hoy poder compartir esta charla que tiene que ver con el peronismo y pensamiento nacional. Tenerla ella en esta mesa para nosotros es muy importante. Darle las gracias, la presencia también de un conocido de todos nosotros, senador nacional, compañero Daniel Filmus, gracias Daniel por estar presente. Y por supuesto al profesor Ernesto Laclau, gracias por estar aquí, acompañarnos en esta charla, para nosotros es un honor tenerlo en esta casa, que es la casa de los trabajadores de edificios de la República Argentina, compartir este encuentro con todos nosotros, que no solamente están los compañeros del sindicato, del Suter, sino también muchos compañeros que forman parte del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, darle también las bienvenidas a ellos, darle la bienvenida a los delegados, y también a los militantes y miembros del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, a todos ustedes muchas gracias, y espero que de esta charla podamos realmente, sirva para el debate, sirva para enriquecer el peronismo, y que este partido de la Ciudad de Buenos Aires, que desde hace ya varios años viene trabajando de cara a la ciudadanía, de cara a los porteños, estas charlas tienen que servir para poder seguir avanzando, creciendo, y estoy seguro que de esta forma poder concretar el sueño, seguramente la mayoría de todos nosotros, que el próximo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea un gobierno peronista. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar el micrófono a Juan Manuel Olmos, presidente del PJ Porteño. Adelante. Bueno, muchas gracias. Paremos de aplaudir, y menos antes de escuchar qué vamos a decir. Bueno, gracias a todos, bienvenidos, gracias por estar, gracias al Centro Cultural, por convocarnos, para mí es un honor estar al lado de prestigiosos panelistas, y en el caso de Daniel y de María también amigos, así que voy a tratar de decirles algunas cosas que pienso sobre el peronismo a título personal y no como presidente del partido, porque ser presidente del partido presupone un cargo importante, político, del cual yo me siento muy orgulloso, pero también es parte de ser la voz oficial. Entonces cuando uno está en este tipo de encuentros, mejor aclara que lo va a hacer a título personal, y no que es una postura ni un decálogo que viene con el librito que está en el partido. Y la otra cosa que les quiero advertir a los panelistas, como apoderado del Frente para la Victoria, ahora, es que estamos dentro de la veda, estamos dentro de la veda electoral que empezó hoy a las 8 de la mañana, y que por lo tanto nos abstengamos de hacer explícito cualquier cuestión que tenga que ver con el apoyo a un candidato, que es lo que dice el código electoral. Lo que pasa es que el código electoral habla en masculino, candidato, como nosotros vamos a votar una candidata, a lo mejor tenemos algún límite. Pero bueno, haciendo una mención elíptica entonces de la situación electoral, el otro día compartíamos con Daniel, organizado por él y por la Corriente Nacional de la Militancia, el 17 de octubre. Entonces, generosamente nos invitó varios de los que estábamos ahí a decir algo. Y cuando le tocó hablar a él, dijo, bueno, yo quiero decir que una vez fui a una delegación a China, y me preguntaron, en el Partido Comunista, era un comité central del Partido Comunista Chino, ¿qué es el peronismo? Y yo voy a usar lo mismo, el mismo ejemplo. Por ejemplo, en el año 96, el febrero del 96, me tocó participar de una beca en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y cada uno de los participantes teníamos que dar un tema. A mí me tocó dar peronismo. Entonces, me fui muy preparadito con una definición. Dije, ¿cómo arranco? Aparte hacía muchos años, siempre hablé muchas estupideces, pero en ese momento eran mayores las que decía. Y entonces dije, voy con algo más o menos esquemático. Y se me ocurrió arrancar con una definición, y me metí en un problema. Porque dije, bueno, el peronismo es un movimiento nacional y popular que tiene por objeto la búsqueda de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y tiene tres banderas. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y los gringos me miraban, en la charla eran alumnos de la Universidad de Texas, y me miraban, y yo dije, y tomaban nota. Entonces empezaron a pedir la palabra. El primero me preguntó, ¿no se presentan elecciones? ¿No son un partido? Pues yo he hecho movimiento. Bueno, no, en realidad somos un movimiento, porque abarcamos mucho más que un partido. El partido es la herramienta electoral para presentarse elecciones, pero nuestro movimiento está integrado también por las organizaciones sindicales, que es la columna vertebral de lo que nosotros llamamos movimiento. Nacional y popular. Entonces uno me preguntó si nacional era por nacionalista, si éramos nacional socialista. No, le dije. Nosotros somos nacionales en otro sentido del término nacional. Y populares son populistas. Bueno, tampoco exactamente. En ese momento y en esa forma de entender, o de que entendían el populismo en forma peyorativa y despectiva, como lo hacen en los centros académicos en ese lugar de Estados Unidos. Después, por suerte, el doctor Lacloro redefinió el término en forma positiva. A veces lo dijo en la acepción negativa. Tampoco, le dije. Popular no quiere decir. Entonces cada vez me iba metiendo en un problema mayor a partir de cada palabra de la definición. Cuando dije que busca la grandeza de la patria, y la felicidad del pueblo, no entendían. Felicidad, ¿qué quiere decir? Gente contenta. Bueno, es difícil ir contestando a cada uno de esos lugares donde me había metido. Y lo peor fue cuando me dijeron, tres banderas. Dice, digamos, ¿ustedes tienen tres banderas en su país? O sea, ¿comparten soberanía? No, le dije. No somos parte del Commonwealth. Somos un país. Tres banderas como herramienta, como definición, como programa político. Tres banderas como definición de lo que un programa político tiene que tener cuando se ejerce el poder institucional. Y claro, cuando terminé de explicar eso y traté de explicar lo que era la justicia social, que no era tribunales populares, sino que era un concepto de que le llegue el bienestar a cada uno de los habitantes del suelo con igualdad de derechos. Todo eso era en el año 96. Entonces terminé de decirme y me dijeron, ¿y Menem? Y ahí me di cuenta que me había metido en un grave problema. Bueno, yo creo que nuestra historia y el peronismo que es tan rica en tantas historias épicas y en tantas... fue protagonista de tantas historias que no solamente fueron historias institucionales o historias políticas. Hubo historias de amor, hubo historias de entrega, historias de lucha, tenemos héroes, tenemos mártires, tenemos de todo. Pero también tenemos esas preguntas incómodas, por ejemplo, después de decir todo ese catálogo de soberanía política, independencia económica, de la sociedad social, ¿y Menem es el presidente? ¿Y cómo es? ¿Es peronista? ¿Qué es Menem? Bueno, entonces es muy difícil eso contestar. Pero como digo yo, los militantes peronistas asumimos a este movimiento sin beneficio de inventario. Nosotros sabemos que en la larga historia, en el largo devenir de un movimiento transformador como es el peronismo, muchas veces se confundieron los intereses. Se usaron las herramientas porque si uno se pone a analizar, digamos Menem, durante 10 años de permanencia en el poder, ejerció el poder a un estilo que no es el estilo que nosotros precisamente identificamos con el radicalismo, sino con la capacidad para administrar el poder. El problema es para qué se tiene ese poder. Y yo creo que vivimos una época muy hermosa para el peronismo, aquellos que entendemos el peronismo como es el peronismo que actualiza, que está presente, pero que tiene su programa de gobierno inspirado en esos años felices que fueron desde el 17 de octubre del 45 hasta septiembre del 55. Esos 10 años de primavera política, esos 10 años de inclusión de ciudadanos que lejos de hacernos cargo de todas las críticas que se le hacen desde un pensamiento liberal al peronismo por falta de apego a las instituciones, yo creo que el peronismo es un gran institucionalizador de la historia argentina. Incorporó a las mujeres que eran, en ese momento, no eran sujetos de derecho político, la mitad de la población no podía ni elegir ni ser elegida. Incorporó a los trabajadores a la vida política, social e institucional de la Argentina. Incorporó a los pobres y a los más humildes y completó un país. Eso es lo que hizo el peronismo. El peronismo es un gran institucionalizador, un gran inclusor de derechos y la verdad es que para hoy definir el peronismo me quedo con la definición que alguna vez le escuché a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No hay que hacer culto solamente de las figuras y de las efemérides cuando estamos hablando de peronismo. Nombrar a Perón, nombrar Evita es lo más fácil para obtener el aplauso en un auditorio lleno de peronistas. El tema es que hay que ser y sostener las políticas y el programa que Perón y Eva Perón desarrollaron cuando les tocó el ejercicio del poder en la Argentina. Y lo dice muy fácil Cristina, en toda sociedad hay intereses. No está mal. No está mal y en realidad más que mal es real. Es una descripción de que todos tenemos intereses. El tema es que los que tienen responsabilidad de gobierno, los que quieren ser representantes del pueblo, tienen que decir qué intereses representan. Y ser peronista es defender los intereses de los que menos tienen. Con esas simples dos palabras de defender intereses populares me parece que yo hubiera podido definirme mejor a los estadounidenses y no meterme en ese benenjenal que hice. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora le damos la palabra a la señora María C. Oane, directora de Radio Nacional y de Caras y Caretas. Bueno, cuando Víctor me invitó a participar en esta mesa yo dije bueno que voy a recordar. yo quería decirles que recién me reconcilié con el peronismo a partir de 2003 porque desde el punto de vista mi primer contacto con el peronismo fue cuando tenía apenas había cumplido ocho años. Una tarde mi papá me va a buscar al colegio yo estaba en el colegio primario y me lleva a mi casa y me acuesta a dormir la siesta y yo me despierto porque escucho a mis dos padres llorar. Y estaban a uno y recuerdo el color de la luz que entraba por la ventana recuerdo el color de las sábanas de la cama recuerdo cómo estaban vestidos ellos fue una impresión muy grande para una niña de ocho años ver a sus dos padres llorar. Y debo haber preguntado porque eso después me lo refirió mi papá qué estaba pasando entonces mi papá me contestó lo tiraron a Perón hija los pobres estamos jodidos. Y durante mucho tiempo después me fui a vivir al barrio de Caballito y en los años 60 que fui adolescente e inquieta intelectualmente etc la clase media porteña no era peronista era frondicista era existencialista era rockera y era pero no era peronista. Yo nunca pude ser antiperonista por lo que les cuento pero debo haber sentido que el señor que estaba en Madrid los había abandonado a mis viejos y la verdad que estaba enojada por lo cual entre la combinación de la de la crianza en el liceo en el comercial 19 y Parque Chacabuco Caballito y los años 60 frondicistas no fui peronista. Hasta muchos años después que luché en la izquierda agroarista y que salí al exilio cuando regresé tampoco tenía muchos motivos para ser peronista. Me pareció que Luder y Arminio Iglesias no representaban el peronismo que a mí me podía identificar. Siempre creí en la justicia social creí en en la libertad como bandera importante basada en el reconocimiento de derechos. Siempre creí en las cosas que el peronismo que había hecho había hecho grande al peronismo de Perón y de Evita. Mi madre una devota de Eva Perón digamos que con Evita nunca estuve peleada. Siempre creí que ella como mujer en un momento tremendo había dado había hecho posible usar el poder de una mujer tan joven como ella para que las mujeres que hacía apenas 20 años que teníamos derechos civiles que éramos consideradas incapaces no solamente nos reafirmáramos en nuestros derechos civiles sino que además tuviéramos nuestros derechos políticos coronando coronando un largo proceso de lucha de las mujeres en Argentina. Pero bueno y finalmente entonces durante toda la década del 90 tampoco tenía muchos motivos para ser peronista porque Menem para mí en el año 89 yo había escrito un libro que se llamaba Menem la Patria Sociedad Anónima Menem para mí representaba una mujer con una conciencia de izquierda representaba todo lo contrario a lo que yo sentía que era la defensa de nuestra patria pensaba que la burguesía y la clase dominante argentina habían encontrado la manera de transformar al peronismo en el partido del orden a través del Menemismo que era una alquimia que habían buscado a lo largo de la historia y que no lo habían logrado no lo habían logrado porque efectivamente el peronismo tuvo en esencia una matriz tremendamente rebelde que era poder sostener el estado de bienestar el desarrollo económico social de la Argentina basado en el mercado interno en los salarios altos en el desarrollo de la industria nacional en la participación de un estado que controlara el desarrollo y que fuera un estado rehacedor y dador de derechos de los ciudadanos bueno asistí al proceso de los 90 con mucha con mucha decepción con mucha y comencé allí a pensar que de cualquier manera el peronismo tenía algo de antropológico había algo al estudiar el fin de la convertibilidad y el estallido de 2001 y durante todo el proceso que había escrito los libros todo o nada y que sobre todo había escrito el burgués maldito la biografía de Gelbar el último ministro de economía del último Perón digamos antes de que Perón muriera comenzaba a pensar que el peronismo era antropológico que había algo que hacía que la matriz política y de desarrollo económico social implementado por el peronismo que Juan Manuel definió en esas tres banderas era lo único que había hecho a lo largo del siglo XX que es la historia que yo más conozco pero en cuanto apenas Argentina comienza a organizarse desde 1880 en adelante como nación pensaba que era lo único que había hecho posible que la Argentina existiera como nación y comencé a investigar un poco más cuando escribí El saqueo de la Argentina que fue un libro que terminó ustedes dirán esta tiene una cultura como libresca es que los libros los escribía como periodista a propósito de lo que le pasaba a nuestra gente de lo que estaba ocurriendo en nuestro país de lo que nos estaba pasando a todos y entonces ahí me di cuenta que efectivamente que había una matriz una base material una materialidad que hacía posible la existencia de la Argentina como nación que en la etapa en donde el peronismo había gobernado en sus distintos momentos el producto bruto interno crecía que los trabajadores tenían una altísima participación en los ingresos cuando comprendí que el golpe militar de 1976 lo habían hecho por razones ideológicas lo habían hecho por plata por plata porque necesitaban modificar la matriz distributiva de la Argentina necesitaban transferir ingresos de los sectores populares a las clases dominantes para decirlo así yo sé que es de una simpleza muy lejos de la academia no es este el lugar pero en definitiva cuando uno observa los datos y dice que la Argentina industrial moderna que surge después con el peronismo y llega con sus coletazos y sus crisis políticas con la represión del único movimiento que la podía sostener que podía sostener institucionalidad y gobernabilidad había sido reprimido y volteado hasta el año 75 digamos cuando se comienza a reconvertir el capitalismo argentino al neoliberalismo a sangre y fuego con una matanza en el año 76 tratando de desmontar pieza sobre pieza la estructura del capitalismo industrial montado en la época del peronismo ahí comprendí cabalmente que que si había una matriz producida en esos años que daba la materialidad en donde se daban derechos económicos y sociales a los más que ese país industrial del peronismo y posperonismo hasta el año 75 había sido un país inclusivo el más armónico de América Latina donde se había sostenido la educación gratuita bueno entonces nosotros yo decía bueno entonces ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿cuál es la posición política que defiende este modelo? y entonces les voy a decir la verdad que me encontré analizando el estallido del 2001 con otra verdad ¿quién era Néstor Kirchner? ¿quién era Cristina Kirchner? ¿qué era el kirchnerismo? ¿qué era el kirchnerismo desde el punto de vista político? sino la punta del hilo que había sido cortada en el año 75 con una generación que había sido exterminada llamada a gobernar pero que había sido exterminada ¿y qué es lo que planteaba? volver a las bases de aquel Estado que había sido posible que había hecho posible y viable la Argentina que es queridos compañeros que es ni más ni menos que la matriz de este modelo de acumulación que tenemos hoy que en realidad si uno observa a lo largo de la historia argentina este modelo es el que produce la materialidad que hace posible que la Argentina sea un país integrado armónico con educación gratuita con más derechos y si a eso se le suma la reintegración de derechos y la consecución de nuevos derechos nosotros entendemos por qué en las PASO ocurrió lo que ocurrió es decir hay una expresión política que defiende esa materialidad de la que yo que yo analicí que fui testigo a lo largo de mi vida en todos estos años creo que ahí está en esa construcción de un Estado de derechos sociales y políticos y en una construcción de materialidad económica que es mercado interno salarios altos desarrollo industrial desarrollo científico educación gratuita inclusión social eso es lo que hace posible la Argentina creo que esa es la verdadera razón por la cual se define al peronismo como un movimiento nacional y popular y por qué no se ha podido terminar y por qué sencillo la muerte del peronismo significa como idea política significa la desintegración de la nación eso es lo que yo llamo el vínculo antropológico cultural esencial del peronismo con la historia nacional muchas gracias muchísimas gracias con las palabras a la señora María Ceoane y ahora sí le damos la palabra al senador nacional Daniel Firmus buenas tardes compañeros buenas tardes compañero primero agradecerle a Víctor la invitación y poder estar compartiendo el panel con amigos y amigas que tenemos mucho tiempo de trabajar en la misma dirección y yo voy a retomar lo que decía Juan Manuel al principio no puede ser muchas definiciones del peronismo me gustaría cuando en alguna de esas entrevistas a Perón ahí en en la casa en Puerta de Hierro le preguntan cómo está compuesta la realidad política argentina dice bueno en la Argentina hay radicales en la Argentina hay anarquistas hay comunistas hay socialistas hay liberales como generales y peronistas bueno peronistas somos todos que se complementa con esa idea que fue Cafiero que la planteó y dice así como el tango es un sentimiento triste que se baila el peronismo es un sentimiento alegre que se vota y algo pasa si uno mira las elecciones del paso de estos días el 70% votó peronismo porque nosotros hemos sumado el 50% de Cristina al de Dual y al de Rodríguez tenemos 70% pero en las elecciones donde ganó Néstor que Néstor sacó el 22% también si sumábamos los primeros tres candidatos que eran Néstor Menem y Rodríguez también teníamos 70% y si pensamos que el candidato radical en el 2007 fue Lavagna peronista también de vuelta estamos en el 70% y si miramos que ahora hasta Alfonsín lo pone a Denarváez para tratar de tener algo que se parezca ni por las tapas puede serlo pero algo que se parezca al peronismo es que realmente el universo político argentino está cruzado por el peronismo y algo pasa porque Ernesto que es un estudioso de los temas de América Latina no es lo mismo que los otros países latinoamericanos es verdad que hay toda una discusión respecto del populismo y si hay un péndulo entre los gobiernos liberales y los gobiernos populistas o las dictaduras y los gobiernos populistas y que ahora estaríamos nos estaría tocando la etapa de los gobiernos populares o populistas y que después volveríamos a gobiernos liberales pero la Argentina es distinto porque en la Argentina no hay una tradición de una fuerza política de izquierda que se alterna con otras fuerzas o por primera vez accede con otras fuerzas que está pasando en varios países el PT perdió 3, 4 veces pero un partido organizado de mucho tiempo al final llega al gobierno al frente amplio cuántas veces perdió Tabaré ganaba la tercera vez que se presenta uno puede decir lo mismo en el socialismo y el comunismo en Chile que con la democracia cristiana hacen la concertación también es una fuerza que madura que tiene muchísimos años y tiene una cierta coherencia y uno podría así seguir hablando de otros países de América Latina el peronismo en la Argentina se constituye de otra manera con una perspectiva distinta y yo me quedo con la definición para empezar y después decir solamente dos o tres cosas más porque me quiero referir a la relación entre kirchnerismo y peronismo en lo que dijo Cristina yo creo que la mejor definición del cierre del discurso de Cristina de hace un par de días Cristina dijo yo tengo un proyecto o nosotros encarnamos un proyecto que representa a todos los argentinos lo dijo todos hasta el último lo dice todos la gran mayoría de los argentinos el peronismo representa a la gran mayoría de los argentinos pero este proyecto que representa a la gran mayoría de los argentinos lo dice Cristina no es neutral es un proyecto que representa a la gran mayoría de los argentinos poniéndose al lado también como decía Juan Manuel como decía María recién del lado de los que menos tienen de los que tienen que conquistar derechos entonces no es solamente un modelo o un proyecto que representa a todos los argentinos ni tampoco es un proyecto que representa solo a los que menos tienen como podría ser en algún lugar una fuerza de izquierda lo que Escalino Ortiz dice como el fenómeno maldito de la burguesía Cristina también lo dijo en el discurso de hace dos días lo que dice es la derecha en Argentina los sectores dominantes en Argentina no supieron a diferencia de otros países tener un proyecto que convoque a toda la nación cuando tuvieron su proyecto que fue el proyecto de la generación de los 80 fue un proyecto para pocos que es lo que resume el peronismo de la mano de lo que decía María recién bueno el poderoso proceso de industrialización que genera el crecimiento de la clase obrera es la columna central del peronismo cuando presentamos la revista desafío que está ahí Gansky hace también tres días en el senado dijo lo siguiente como no voy a ser kirchnerista como no voy a ser peronista antes del 76 la UOM él es el secretario de la UOM de Morón y ahora es candidato a diputado dice antes del 76 la UOM tenía 500.000 afiliados en el año 2001 teníamos 70.000 afiliados en el año 2010 llegamos a 350.000 afiliados por eso soy peronista por eso soy kirchnerista digo no no estamos hablando de cuestiones teóricas estamos hablando de cuestiones concretas que significan un modelo de desarrollo del país que en la Argentina se debatió históricamente si un modelo agroexportador o un modelo con una fuerte arraigama industrial donde la columna central es el consumo interno donde la columna central es la capacidad de agregar valor a partir del trabajo de nuestra gente donde la columna central justamente es un movimiento de masa que se basa fundamentalmente en los trabajadores la Argentina tiene 10 años en los cuales según fue planteado acá entre el 45 y el 55 fue una constante conquista de derechos esa conquista de derechos entre el 45 y el 55 entre otros el derecho más importante no solo del voto y todo lo que se señaló acá que era a tener el 50% de la renta para el trabajo se destruyó en 50 años esos 10 años fueron destruidos consecuentemente desde el 55 al 2003 hubo algún altibajo no pusimos una primaverita en el 73 algo en el gobierno de Ilia pero en realidad hay 50 años de destrucción de lo que se había conquistado en 10 años la memoria popular no lo dejó de lado esas conquistas de esos 10 años donde nosotros pasamos del 50 en el 50 prácticamente un 72 y un 28 donde el trabajo tenía solo el 28% de la riqueza en la Argentina como ocurrió en la Argentina en el 2000 2001 2002 llegando a ese extremo por la dictadura y por el neoliberalismo de los gobiernos que lo siguieron fue revertido en estos años por el kirchnerismo el kirchnerismo representa la esencia para el siglo XXI de lo que fue el peronismo entre el 45 y el 55 claro que es distinto el mundo por ejemplo ya no tenemos un mundo bipolar no tenemos ya de ninguna manera el muro de Berlín claro que es distinto el papel de la ciencia y la tecnología y claro que es distinto el papel del conocimiento en el desarrollo de las fuerzas productivas y en el desarrollo de la industrialización del país por eso uno de los elementos centrales que ha puesto Néstor y después Cristina es el tema de cómo nosotros generamos y de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología el valor agregado más importante que es la innovación la creación y la investigación porque hoy los países no se distinguen por la cantidad de materia prima que tienen es mentira que nosotros somos ricos porque tenemos soja como lo vemos los países árabes no son ricos porque están arriba de un océano de petróleo los países ricos son los países que tienen la gente calificada no tienen materia prima Japón no diría Corea no diría tantos países Alemania no diría que es por la materia prima ¿por qué son ricos? son ricos porque pueden trabajar con las modernas tecnologías porque pueden desarrollar tecnologías y ahí está el elemento fundamental de la riqueza Cavallo exactamente decía que había provincias no viables porque él pensaba provincias ricas y provincias pobres de acuerdo a sus recursos naturales pero si el principal recurso que tiene un país es su gente y la calidad y la capacidad de trabajo de su gente entonces no existe una provincia no viable una provincia vial es una provincia vacía sin gente mientras que haya gente y esa gente sea capaz como ha planteado Cristina tanto en los últimos dos proyectos en el proyecto de industrialización y el proyecto de desarrollo agroindustrial en los dos proyectos realmente el elemento central pasa por la capacidad que tenemos nosotros como del 45 al 55 fue la capacidad de generar la industria como nosotros no solo generamos industria sino somos capaces de generar el desarrollo tecnológico propio trabajando con nosotros países de América y Latina para cambiar el modelo productivo yo simplemente quiero decir dos cosas más uno la dictadura como sabimientos que están acá en la historia argentina fue muchas veces planteada en términos de un empate histórico donde el movimiento popular el peronismo era tan fuerte que era capaz de tirar abajo cualquier proyecto que la derecha y los sectores conservadores quisieran establecer pero no tan fuerte como para proponer el propio dicho en otros términos teníamos la fuerza de Sansón éramos capaces de tirar abajo cualquier palacio que quisieran poner los otros no teníamos la suficiente fuerza como para evitar que el palacio se nos caiga encima entonces históricamente hubo un empate entre las fuerzas populares y los sectores más accionarios que utilizaron a los militares como el mecanismo de llegar al gobierno porque no tenían la fuerza electoral que lo rompió la dictadura la dictadura lo que hizo con los 30.000 desaparecidos pero con lo que dijo Martínez de Hoz Martínez de Hoz el día que asumió dijo nosotros vamos a terminar con la industria en la Argentina porque si terminamos con la industria terminamos con los trabajadores si terminamos con los trabajadores terminamos con el peronismo ese era el objetivo que tuvo la dictadura que no lo consiguió si bien avanzó mucho porque no logró terminar con los trabajadores no logró terminar con el Estado porque los militares se apropiaron del Estado para ser corruptos ellos con el Estado y tener las gracias fíjese que usted termina la dictadura con más empresas estatales que las que empieza no privatiza ninguno no es la dictadura de Pinochet que privatiza a todos y las otras dictaduras de América Latina la dictadura argentina tuvo la característica de ser esencialmente corrupta entonces quedarse con las empresas estatales para afanar entonces cumplió una parte que destruyó la red pero no pudo destruir el Estado cosa que se encargó las políticas de flexibilización laboral y las políticas de destrucción del Estado y de apertura total de la economía del gobierno menemista ahora bien la recuperación del papel del Estado me parece que es uno de los ejes centrales que venimos llevando adelante nosotros desde el 2003 en adelante y que vuelve a colocar la idea central del modelo de construcción que tenemos ese empate se desempató para el lado de la derecha pero la derecha nuevamente no tuvo un proyecto para todos y el 2001 o 2002 significó que se vayan todos que fue la nueva incapacidad de la derecha de tener un proyecto hegemónico que consiste en el apoyo de todos los argentinos pero esa casualidad porque si hay algo que es Néstor es fruto de la casualidad que llega al gobierno la nota que yo le hago a Cristina que dice nosotros jamás pensábamos llegar al gobierno en el 2003 estamos preparando para mucho más adelante ese vacío y esa incapacidad de la derecha genera esa posibilidad de que llegue nuevamente el peronismo al gobierno y el peronismo desde su perspectiva justamente más transformadora más progresista desde su perspectiva más consultanciada con los sectores populares es esa herramienta de cambio la que accede al gobierno y comienza con esta etapa fabulosa de recuperación de derechos de recuperación de derechos pero como estamos en el siglo XXI recupera los derechos que perdimos del 45 al 55 por ejemplo todas las leyes laborales pero al mismo tiempo avanza sobre los nuevos derechos matrimonio igualitario por ejemplo tiene que ver con eso derechos que la ley de medios derechos que el peronismo jamás se hubiera imaginado que iba a encabezar más bien en el tema de los valores era un movimiento conservador entonces esta perspectiva que tenemos nosotros ahora de juntar estas partes y hacer algo que va a ser histórico en la Argentina tercer periodo consecutivo del gobierno popular en la Argentina por primera vez los vamos a tener es sin lugar a duda sin lugar a duda yo creo que el mayor logro de conciencia del pueblo argentino hacia adelante en la discusión de la presentación de la revista desafío había algunos encuestólogos y uno dijo algo que me pareció quizás lo más importante uno no sabe por qué vota la gente entonces muchos dicen bueno vota solamente porque la economía va bien si le fuera mal no lo votaría pero las encuestas empiezan a mostrar una cosa distinta que los muestra la militancia en la calle todos los días la gente no está votando solamente a Cristina porque la economía va bien sino porque empieza a adherir a los valores este cambio de adherir a los valores es fundamental por ejemplo el valor estado que era un valor totalmente devaluado en la década de los 90 que se hizo en la Argentina en la Argentina lo que se hizo no es que se privatizó el estado del bienestar primero el estado del bienestar se lo transformó en un estado de malestar si los teléfonos no funcionaban los ferrocarriles no existían aerolínea no andaba nunca entonces es fácil privatizar porque eso no funciona ahora vuelve a ser el estado la jubilación se privatizó porque entonces ahora el estado recuperando eso vuelve a ser el protagonista vuelve a ser el protagonista de la perspectiva que viene yo graciosamente terminando sabiendo que venía Ernesto acá y que es un fanático de recuperar la idea del populismo tomé el editorial de la nación de allá no sé si lo leíste es imperdible el título es la hora de superar el populismo claro el populismo es una cosa tremenda el populismo y tenemos que superarlo dice el actual contexto local internacional la fiesta del consumo y el barrido del problema bajo la alfombra son insostenibles quiere decir no lo voy a leer pero ¿qué es lo que considera populismo? es fabuloso porque Ernesto ha sido ha hecho una especie de sacerdocio recuperando la idea de que el populismo es popular en América Latina en muchos lugares no estamos hablando de un populismo de derecha estamos hablando de un populismo transformador ¿qué es lo que le molesta al populismo? dice ¿qué cosa tiene que terminar? dice bueno si las políticas populistas se caracterizan por generar auge de consumo hay que terminar con esto que la gente consume si quiere estar bien le parece tremendo porque si eso es para el corto plazo a lo largo se les va a ir no van a poder mantenerlo dice el populismo es intrínsecamente inmoral se apoya y se abusa en la simetría de la información y la falsedad de los mensajes y se apoya en los pobres porque dicen los ricos en realidad saben que toda esa información es falsa y no siguen el populismo el populismo se apoya en los ignorantes pero sigue hablando del populismo todas estas consideraciones son aplicables a quienes gobierna nuestro país desde hace 8 años así que en los 8 años estamos en el peor de los mundos porque la gente ¿qué cosas pasa? primero aumenta el consumo eso es tremendo ustedes saben que ese es el origen de la perspectiva de la derecha de la Argentina y lo que rompe la maldición del peronismo es que Argentina a diferencia de Bolivia o de Chile o de Brasil exporta lo que la gente consume entonces si aumentaba el salario lo que pasaba es que la gente comía más y se vestía mejor entonces bajábamos las exportaciones que era lo peor que le podíamos hacer al campo para lo cual había que devaluar volver a colocar ajustar los precios de las mercaderías para que nosotros consumamos menos tengamos más hambre y podamos exportar más entonces dice bueno primero el tema del consumo segundo mantienen los precios de los servicios públicos no aumentan eso es populista eso es una cosa tremenda no les gusta nada tercero el cambio no se devalúa la moneda es decir no se aumentan los costos internos para los trabajadores y demás el cambio se mantiene relativamente estable también le pareció una cosa tremenda cuarta dice hay un desborde del gasto público porque aumenta el empleo estatal ustedes saben que aumenta el empleo estatal está aumentando fundamentalmente en salud en educación en las áreas que nosotros estamos haciendo crecer pero una cosa peor que todas estas quieren escuchar que la nación protesta dice hay aumento de salario por encima del crecimiento de la productividad eso ya le parece totalmente intolerable bueno también eso que paguemos la deuda con los fondos no con la plata de la gente sino con los fondos del banco central etcétera etcétera y termina diciendo teniendo en cuenta el nuevo contexto internacional la gente descubrirá lamentablemente para ellos no de acá al domingo que esta fiesta de consumo y crecimiento precario no resulta sostenible entonces que dice llegó la hora de políticas serias que sería entonces todo lo contrario de esto de evaluar bajar los salarios achicar el estado vuelven con las mismas ideas que plantearon siempre justamente entonces uno que en general la palabra populista le resulta como algo peyorativo lee esto y está orgulloso de ser peronista y populista gracias y popular en la argentina hace años que el peronismo que el pensamiento de Ernesto Laclau traspasó las fronteras de nuestro país para convertirse en protagonista del debate académico a nivel internacional hegemonía y estrategia socialista aquella primera gran obra que escribió junto a su mujer Chantal Mouf logró despertar a la izquierda a mediados de los 80 la idea de una democracia radical antagonista y hegemónica dio pie a su principal tesis en torno al populismo que en 2005 aparece plasmado en su libro la razón populista su compromiso político además lo llevó a transitar a la militancia desde muy joven en las filas del Partido Socialista Argentino y años más tarde en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional junto a Jorge Abelardo Ramos con quien publicó Lucha Obrera hasta que Eric Hobsbaun lo invitó a estudiar a Oxford actualmente es profesor distinguido de Humanidades y Estudios Retóricos de la Universidad de Northwestern y director del CEDIS en la Universidad de San Martín y acaba de estrenar en Canal Encuentro el programa Diálogos con la CLO una serie de encuentros en los que mantiene una charla con algunos de los pensadores más importantes del momento ahora sí le pido un aplauso que va a hablar para todos nosotros Ernesto La Cló bueno muchas gracias hace un tiempo yo estaba conversando con una figura histórica del peronismo que me contó que había visitado a Raúl Alfonsín unas pocas semanas antes de su fallecimiento y que en esa conversación Alfonsín le dijo el problema con los Kirchneres que son unos populistas entonces este este líder peronista le respondió pero Raúl ¿cómo podés hablar tan negativamente del peronismo después de la del populismo después de la publicación del libro de La Cló y que Alfonsín le respondió La Cló se ha vuelto loco o sea que lo que yo quisiera es explicarles un poco aquí las razones y los motivos de mi locura ¿cómo surgen los movimientos populistas? les voy a dar un ejemplo que he utilizado en un artículo escrito hace un cierto tiempo supongamos que en una cierta zona los vecinos piden a la municipalidad que se cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el lugar donde ellos viven al lugar donde la mayor parte de ellos trabajan y que la municipalidad no acepta la propuesta en ese caso hay una demanda frustrada y hay un cierto enfrentamiento con el poder local ahora supongamos que la gente empieza a ver que no solamente estas medidas referentes al transporte son ignoradas sino que son ignoradas otras demandas que se refieren a la vivienda que se refieren a la salud que se refieren a la seguridad que se refieren a la escolaridad entonces entre todas estas demandas comienza a crearse una cierta forma de solidaridad colectiva más amplia y como esa solidaridad colectiva está compuesta de demandas frustradas hay una especie de hiato una especie de oposición entre el poder y los de abajo cuando esto empieza a ocurrir empieza a haber una situación potencialmente populista se empieza a crear el pueblo como una entidad colectiva que se da a través de esta acumulación de demandas esto es lo que crea lo que nosotros hemos llamado una cadena equivalencial entre las distintas demandas y en un momento dado es necesario significar a la totalidad de esa cadena como una entidad popular global y en el momento en que esto ocurre es generalmente una demanda un grupo de demandas particulares que asumen la representación del todo social si pensamos en solidaridad en Polonia vemos que al principio las demandas de solidaridad eran las demandas de un grupo limitado de obreros en los astilleros Lenin de Gdansk pero por el hecho mismo de que estas demandas se dan en una sociedad en la cual muchas otras demandas sociales son ignoradas se crea se empieza a crear entre todas estas demandas una cierta equivalencia y en cierto momento las demandas de solidaridad dejan de ser las demandas particulares de un grupo y pasan a tener un significado más global que constituye al pueblo como actor colectivo frente al poder cuando esto ocurre es cuando tenemos populismo es decir que el populismo para mí no es un término peyorativo como no lo tampoco para Daniel y ninguno de los de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra sino que significa una forma de construcción de la política que no es necesariamente ni buena ni mala puede responder a las ideologías más diversas el populismo no es una ideología es una forma de construcción de lo político que interpela a los de abajo frente al poder ahora eso se puede hacer de las ideologías más diversas Mussolini fue populista en Italia pero Mao también fue populista en China o sea que el populismo como fenómeno consiste en esta forma especial de construcción de lo político en el cual el estatus quo es interrumpido por las demandas que vienen de la base ahora ¿cómo históricamente se ha dado esta forma de democracia nacional popular en América Latina? y yo quisiera empezar refiriéndome a la formación que C.B. McPherson un teórico político canadiense las referencias que hacía acerca de la relación entre liberalismo y democracia en Europa él decía a principios del siglo XIX en Europa el liberalismo era una forma política perfectamente respetable que había existido en Inglaterra desde fines del siglo XVII y que existió en Francia al menos desde la época de la monarquía censitaria de otro lado democracia era un término peyorativo como es hoy día populismo porque por democracia se entendía el gobierno de la turba y el jacobinismo es decir que se requirió en Europa todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegar a establecer un equilibrio entre democracia y liberalismo de modo tal que el liberal democrático hoy día lo pensamos como una entidad unificada que ni siquiera en Europa lo es ahora lo que yo quisiera sostener es que en América Latina nunca se dio esta integración tan ajustada entre liberalismo y democracia nosotros hemos tenido regímenes liberales organizados en la segunda mitad del siglo XIX pero esos regímenes liberales no eran en absoluto democráticas eran oligarquías locales que organizaban maquinarias clientelísticas que manipulaban el voto y las demandas democráticas de las masas en la medida en que existían eran simplemente descartadas de modo tal que cuando hay un ascenso en la sociedad de masas a comienzos del siglo XX muchas veces esas demandas democráticas se dieron a través de formas que fueron históricamente no liberales en muchos casos a través de dictaduras militares de carácter nacionalista piensen ustedes en todo el largo proceso que lleva en Brasil desde el año 20 el fuerte Copacabana la columna Prestes la revolución del 30 y finalmente el Estado Novo ahí hay todo un proceso de avance de la democracia de masas pero esta democracia de masas se da estrictamente en oposición a las formas liberales del poder Piensen en el peronismo en el cual la adecuación no fue una dictadura militar pero la adecuación entre democracia y liberalismo fue por lo menos una adecuación problemática Piensen en el MNR en Bolivia Piensen en el primer ibañismo en Chile En todos estos casos hay un divorcio histórico entre liberalismo y democracia de modo que hay una doble tradición la tradición democrática nacional popular y la tradición democrática de carácter liberal y yo creo que solamente en los últimos en la última década como resultado de que hemos pasado como Daniel lo acaba de señalar por dos experiencias terribles la de las dictaduras militares primero la del neoliberalismo de los años noventa después que llevaron las economías latinoamericanas al borde del abismo es solamente ahora que se empieza a dar una adecuación entre liberalismo formas de esta forma del estado liberal y las formas de una democracia de base lo nacional popular y lo liberal por primera vez pueden empezar a converger en una cierta medida los regímenes nacional populares latinoamericanos que han surgido durante la última década en este momento son un ejemplo internacional yo estaba teniendo una discusión con Stuart Hall el teórico cultural inglés y me decía que frente a la crisis europea actual lo que habría que esperar es una latinoamericanización de los modelos políticos europeos porque allí las políticas de ajuste están llevando estas economías al borde del desastre mientras que en América Latina tenemos regímenes mucho más integrados y hay en este sentido lo quisiera referirme a dos formas a dos interpretaciones que me parecen incorrectas acerca de cómo las democracias contemporáneas deben funcionar la primera interpretación es la interpretación puramente liberal es decir la interpretación que dice que todo tiene que darse a través de las formas institucionales del Estado es decir que las políticas del Estado parlamentario son las que deben agotar el proceso de movilización popular todo este discurso acerca del institucionalismo voy a volver en un momento sobre ese punto frente al populismo es una defensa de las instituciones tal como existen actualmente pero las instituciones no son instituciones normales las instituciones son la cristalización de la relación de fuerza entre los grupos de modo que cualquier intento de cambio más radical va a tener que basarse en la transformación de las instituciones existentes esa transformación no tiene por qué llevar al caos esa transformación puede ser la creación de nuevas formas institucionales pero lo que es inaceptable es que el orden institucional se considera como una especie de fórmula fija que no puede ser modificada la otra interpretación es la interpretación ultralibertaria que dice lo que hay que defender son las nuevas formas de democracia de base frente a la política del poder estatal estas formas de libertarianismo extremo yo creo que también llevan a un desastre político porque el problema del estado no es un problema que podamos evitar ganar espacios dentro del poder estatal para las nuevas formas democráticas es algo en lo cual una política progresiva debe basarse o sea que tenemos que combinar de alguna manera la democracia de base y la democracia a nivel del poder del estado si ustedes piensan por ejemplo en el golpe venezolano del 2002 ese golpe fue parado en buena medida gracias a la movilización popular pero por el otro lado si Chávez no hubiera estado allí en el centro del poder esas movilizaciones populares se hubieran dispersado sin una consecuencia posible de largo plazo o sea que en esta combinación entre poder estatal y democracia de base es donde yo creo que reside la fórmula política del futuro la fórmula política que estamos construyendo hoy día en la Argentina entre otros lados y allí yo creo que hay que hacer considerar el espectro político como polarizado entre dos extremos en un extremo tendríamos el institucionalismo extremo que simplemente reemplaza la política por la administración la tecnocracia es el modelo típico del institucionalismo extremo por el otro lado tenemos la idea de un populismo que fuera simplemente una movilización sin ningún anclaje institucional es decir que en un caso tendríamos el caso del institucionalismo extremo el cementerio en el otro caso del populismo extremo tendríamos el manicomio pero la sociedad no se polariza entre el manicomio y el cementerio siempre se encuentra un punto intermedio a través del cual lo institucional y lo popular pueden coordinarse de una manera adecuada las formas extremas de institucionalismo ustedes las conocen históricamente en el siglo XIX San Simón decía que había que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas o sea que el poder administrativo tenía que sustituir a la política el lema del general Roca era paz y administración y todavía la bandera brasileña tienen orden y progreso que era la consigna del positivismo brasileño o sea que las formas extremas de institucionalismo conducen a la defensa del estatus quo por el otro lado tenemos la posibilidad de una movilización pura pero una movilización pura tampoco puede crear una sociedad relativamente estable es decir de lo que se trata es de buscar condimentar adecuadamente las nuevas formas institucionales con la política de movilización la Argentina en el 2001 entró en un rápido proceso de movilización muchos sectores que no habían participado de la esfera pública empezaron a participar ustedes tienen las fábricas recuperadas los piqueteros y todos estos movimientos y eso llevó a una expansión horizontal muy rápida de la protesta social pero esa expansión horizontal no iba acompañada de una politización es decir de la transformación de esas formas de protesta social en nuevas políticas de Estado y yo creo que la inteligencia del kirchnerismo ha consistido en que los dos ejes el eje horizontal de la protesta social y el eje vertical de la influencia de esas protestas y de esas nuevas formas de lucha en el aparato del Estado encontraron una forma de combinación como decía Daniel eso fue un poco el avatar del destino dado a la la historia del peronismo ustedes se imaginan que si en lugar de haber sido kirchner elegido en 2003 hubiera sido Reutemann o de la Sota en lo que estaríamos hoy día estaríamos en la política del ajuste del reajuste del protoajuste del criptoajuste es decir que de alguna manera esas circunstancias históricas hicieron posible ese nuevo equilibrio y yo creo que hay una diferencia entre los regímenes latinoamericanos en la cual esta doble dimensión se está dando el venezolano el ecuatoriano el boliviano el argentino y de otro lado regímenes en los cuales la política del estatus quo ha dominado el estereotipo sería el caso de Chile en Chile no ha habido una transición democrática real lo que se ha dado allí nunca se hablaba de un corte con la dictadura de lo que se hablaba era de la reconciliación nacional y esa reconciliación nacional condujo entre otras cosas a que las políticas económicas del gobierno chileno fueran políticas económicas absolutamente retardatarias el Chile no es parte del Mercosur y Chile tiene un tratado comercial con los Estados Unidos y Lagos votó en la reunión de Mar del Plata de 2005 a favor del proyecto del Alca de Bush o sea que solamente hoy en Chile con la movilización estudiantil que es una movilización más que estudiantil porque está apelando a muchos otros sectores la idea de una ruptura democrática de nuevo estilo empieza a insinuarse es decir que yo creo que estamos en un muy buen momento una muy buena conjuntura argentina tenemos una dosis de institucionalismo y de populismo que permite llevar adelante un gran proceso de cambio y no les voy a decir por quién tienen que votar porque estamos en pleno periodo de veda electoral gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por esta charla a la señora María Cevane al senador Filmus a Juan Manuel Olmos y a Víctor Santamaría y muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido y haber compartido esta charla con estas personalidades tan importantes de nuestro país muchísimas gracias 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 aplausos Gracias.